¿Qué fue un procedimiento difícil? Y en el momento en que uno de nuestros funcionarios procedía a requisar a uno de los antisociales, este desenfundó un arma de fuego y disparó contra nuestro funcionario que resultó herido con tres impactos de bala. El otro funcionario logró apresar a uno de los antisociales y con su radio policial hacer el alerta a la central de comunicaciones para iniciar todo el proceso de persecución del segundo antisocial. Afortunadamente la actuación rápida, eficiente y eficaz de Polichacao logró la detención de estos dos antisociales que en este momento están tras la reja. Yo espero y yo pido como alcalde de este municipio que el sistema judicial actúe. Nuestra policía está haciendo todo el procedimiento apegado a la ley. Tenemos testigos, tenemos videos, tenemos las armas confiscadas. Tenemos todos los elementos necesarios para que estos dos antisociales de 18 y 19 años vayan a la cárcel y paguen por lo que hicieron. Que paguen el atrevimiento de haber abierto fuego contra uno de nuestros funcionarios. No merece esto, Giancarlo, ni ninguno de nuestros funcionarios. Pero tenemos funcionarios comprometidos con nuestros vecinos y él es uno. Y estamos aquí para apoyarlo, nuestras oraciones con él y con su familia. Hoy pedimos justicia y yo pido todo el apoyo para nuestros funcionarios policiales. Muchas gracias. Gracias.